En medio de aplausos y una calle de honor, el personal de la Clínica Alta Complejidad del Caribe despidió esta tarde al médico Danis Montero. Danis Montero tenía dos años de estar residenciado en el país de Venezuela, donde cursaba la especialización de anestesiología. Antes de irse para especializarse, laboró en la ciudad de Bayupar en las clínicas Laura Daniela y en la ciudad de Santa Marta en la clínica del Prado. Hemos bajado allá. Es un hasta luego, doctor Danis. Siempre vivirás en nuestros corazones.